¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. Ya sabes, no importa nada la que veas el video. Ahorita te voy a enseñar una prueba rápida de control de relevador de la computadora Acedelco E39. Aquí tenemos ya nuestra computadora conectada, tenemos corriente, tierra, can high, can low y aparte tenemos conectado esta pequeña corriente o este cable que es el control de regulador. Lo tenemos conectado a nuestra tablilla de alimentación y cúbica y ya tenemos banqueada la computadora directamente hacia nuestro Scannator PC. Aquí ya tenemos nuestro Scannator. Vamos a checar aquí los códigos de falla para que los vean. Y nos va a mandar un montón de códigos de falla. ¿Por qué? Porque no hay nada conectado realmente. Lo que a nosotros nos interesa es hacer una prueba rápida de control de relevador. Entonces vamos a regresar aquí a nuestra tablilla de Scannator, a nuestra tablilla cúbica. Aquí tenemos el control de relevador. Es la terminal número 72. La tenemos conectada al relevador y lo que tenemos que revisar es que tengamos una corriente de salida con el mismo. Aquí ya estamos revisando con nuestra PS100 de hotel. Revisamos. Y ahí tenemos corriente 13 volts. Entonces eso quiere decir que sí tenemos corriente de relevador. Por lo tanto lo que tenemos que hacer en el vehículo es revisar el cableado. Porque nosotros clonamos esta computadora y resulta que al momento de instalarla en el vehículo no arrancó. Entonces vamos a hacer las pruebas en el auto y después les compartiremos. Antes que se me olvide, no se les olvide a ustedes que el día 14 de julio vamos a estar en Pace Automecánica. Precisamente hablando sobre esta computadora y sobre los problemas que nos puede llegar a causar este tipo de vehículos con Global Air. Ahí nos estamos viendo. La paso muy bien. Nos vemos pronto. Bye.